Hola, yo soy Nitzucerman. Perfecto, muy bien, ¿y tú? También, oye, los Impulse. Tercera entrega de los Impulse. El LGBTQ+, Agua. Estoy extasiada, es la primera vez que vengo a este evento y yo estoy feliz porque aparte presento. Entonces ya, vienes por primera vez y presentas, ¿qué mejor? ¿Sabes qué categoría presentas? Sí, voy a presentar personalidad LGBTQ+, del año. ¿Puedes no haberlos nominado? No sé los nominados, ni siquiera me los de sorpresa. O sea, aparte tampoco sé con quién voy a presentar. Me mandaron el guión y el otro dice personalidad 2 y yo, ¡ay, necesito saber con quién! Entonces ahí andamos en la incógnita. Oye, yo tengo una duda más bien del público. Ajá. Que dice, bueno, que se especulaba en la sexual justamente que tu personaje tenía un poquito la orientación sexual. Sí. Yo creo fielmente que Adri sí lo tiene. O sea, sí existe en Adri. Yo vi muy forzado que tal vez le pusieran un novio y aparte el malo, ¿no? Entonces para mí fue como, ok, si está en el guión vamos a hacerlo. Pero más bien era como, ¿por qué le tienes que poner un novio a todas las niñas, no? Deja a Adri libre sin necesidad de cerrar esa puerta, ¿no? No es necesario una pareja para ser feliz. Exacto, exacto. Entonces para mí yo creo que Adri ha de ser bisexual. Como que no tiene miedo de enfrentar la situación. Digo, igual en la SECU teníamos 12 años, según en el programa. Entonces sí era como, ok, es complicado, pero yo me di cuenta a los 14. Entonces Adri a los 12 igual y bueno, no lo vas a forzar tampoco. Pero creo fielmente que sí es bisexual. Es más, Adri me ayudó a mí mucho a darme cuenta qué me gustaba, qué no me gustaba, con qué me sentía bien y con qué no. Entonces por eso siento que Adri sí lo tiene. Porque gracias a ella y al año que yo estuve grabando la SECU me di cuenta un poquito como, me encanta la ropa de hombre, me fascina y no pasa nada y está bien. Como, sé feliz y fluye. Entonces a mí Adri me ayudó cabrón y por eso creo fielmente que Adri tiene algo bisexual. ¿Y cómo ves ahora, o cómo ves ahora Jocelyn Zuckerman después de, pues ya este proceso? Por ejemplo en una gala como hoy, el Dresscut era queer de gala, ¿no? De gala. Valga la remesa de gala. Y gala. Yo creo que Jocelyn ahorita es una mujer poderosa. Se siente poderosa y es poderosa. Gracias a todo lo que ha vivido desde muy chiquita. Como que poco a poco, como cuando cargas tu celular y se va llenando la batería, siento que así se fue llenando mi batería de empoderamiento, de felicidad, de qué me gusta, qué no me gusta. Entonces Jocelyn ahorita se para en una alfombra confiada de quien es, confiada y feliz de donde está. Qué padre. Sí. Muchas gracias. ¿Quién te lo diseñó? Me vistió mi stylist Tatiana Pardo. Ella se encargó de irnos a probar 30 mil cosas. Me hizo las manguitas. Esto es de un showroom y la marca es Not Your Business. Hermoso todo. Y bueno, este traje me lo hizo de cero. Está Tatiana Pardo. Con la manguita y todo. Qué padre. Oye, porque aparte, entre todas las aristas de este evento, una de ellas es el destino de moda. Claro. Claro. Yo dije, yo no me voy a ir normal. Yo dije, a ver, ¿qué quieres? Y yo quiero irme, perra. Ok, pero qué vestido, falda, yo lo que quieras. Y me dijo, traje así, pero no cualquier traje, pesoneras, collarcito libre. Y dije, hagámoslo. Dije, aquí soy, de aquí soy. ¿Un mensaje final para el mundo? Claro que sí. No tienen que salir de clóset para nadie. Tienen que hacerlo para ustedes y por ustedes. Nadie lleva prisa. Mientras tú seas feliz, no le tienes que estar dando explicaciones a nadie. A nadie. Te lo juro que lo vas a lograr. Vas a estar bien y vas a estar muy feliz. Te lo prometo. Pásatela bonito. Muchas gracias.